Cuando te enamores, mucho me ilusioné, no más te sabe en ti Ya te perdí la fe, donde está el interés que yo te conocí Si al Vicente notaba que realmente me amabas, hoy veo que no es así Cuando te pirupeaban, doblaban las palabras para describirte allí Una tarde me hablabas, diciendo frases raras contra su voluntad Me dijo negro no molestes, eso es porque tengo a mi novio ya Y yo no me fijé en ese detalle, tampoco quiero hacerte más desaire Si sigues cuando estemos en un baile, yo te he dejado con la mentira ¿Y quién te enamoró, decime? ¿Y quién te ilusionó, contame? ¿Y quién te enamoró, decime? ¿Y quién te ilusionó, contame? ¿Por qué la quieres prohibirte? ¿Y él te pide a estar en la calle? Y con mucho cariño verota, en Estados Unidos Nuestro querido alcalde, Y el sí, recibe Para Norma Kelly, en Estados Unidos Ya perdí la esperanza, siempre ya no hay confianza Si tienes novio nuevo, ¿pa' qué servir tu enredo? Si ya me dejo a mí Rogarte más no puedo, me mata el desespero, mejor yo sigo así Para serte sincero, yo todavía te quiero, nada más pienso en mí Se te lo vio por poco que pasaron, y también se quitaron en el antero Pero esa noche yo no estaba allí A los vecinos se les hizo raro, de ver que no estábato enamorado Y es la que su cuerpo pasó a su hijo Oye Raúl Rale, me saludas a tu familia Que te serenal, yo decíme, que fue que te encantó, contame Que te serenal, yo decíme, que fue que te encantó, contame Que te encantó, contame Que te serenal, yo decíme, que fue que te encantó, contame Calamar, Jacir, hermano mío Que te beso, te beso Si señor